Fuera de la ciudad. Me dice que nos pueden atender a las 6 de la tarde. Digo, ahí ya puedo entrar yo, como darles todo el apoyo por parte de la detección final de gobierno y de gobernación. Digo, para darle seguimiento al asunto. También para que nos puedan apoyar destrabando la carretera. Digo, si incluso deseamos intercambio de números, para que sea más factible tanto para ustedes como para nosotros. ¿Y por qué ustedes ahora? ¿Ustedes ahora? Me comunica que ahí tiene un pendiente de salud de ingenieros de financiación. O sea, ahí sabrán los poder atender. Digo, ahí me comprometo a estar con ustedes. ¿Está bien? No, ya no. Bueno, sí, ya depende. Lo que pasa es que bueno, nosotros estamos presionados por el pueblo. Y desafortunadamente hay malos entendidos. Entonces, ahí está la presión de la gente. O sea, para que se den cuenta que nosotros no hicimos ninguna negociación con el presidente. Ahora la gente es la que está encima de nosotros. Sí. Sino que la una que estamos... ¿De qué tiempo se inició ese para exigiendo? Ya tiene meses. Ya tiene meses. Ya tiene meses. ¿Para qué? Si lo que la campaña que fue prometido, que se pase la campaña, va a entrar al ritmo de todo el... Tenemos material. Y hasta ahora nada. Tenemos material, joder. Ahora que sale, que dice, ya no hay recurso. Ya, últimamente... Del material que les mandó, ¿qué les dijo? ¿Por qué se quedó así? Es que ya no hay recurso. Y es que, es que él no sé si lo hizo por estrategia, porque ustedes saben de que él quería reelegirse. Y no le dieron la candidatura. Entonces, para que él pueda amarrar, él empezó a mandar material para que le tuviéramos la confianza. Y nosotros siempre hemos tenido esa confianza, ¿no? Por parte del presidente. Órale. Entonces, antes de que sea el proceso electoral, nos mande el material. Y nos dijo, ¿saben qué? Pasando el proceso electoral, iniciamos con sus obras. Ahorita no puedo porque estamos en medio electoral. Lo entendemos y conocemos perfectamente cómo son las leyes electorales. Pero, aquí el problema es de que ya pasó el proceso electoral. Y hasta ahorita ya nos dice, ¿saben qué? Ya no va a haber nada porque no hay recurso. Entonces, ¿dónde quedó ese recurso? No creo que el presidente nos haya regalado ese material. No, hay un recurso simplemente de que no lo quieren aplicar o no sé en dónde lo han de haber desviado. Y por eso es la inquietud de la gente. Entonces, ¿en dónde quedó ese dinero? ¿Vale? Entonces, eso es la molestia. O sea, nosotros siempre hemos sido muy, muy pacíficos. Lo hemos buscado en la oficina, no nos atiende. A veces...